Tiaga, Tiaga, Tiaga Love is Gone, Love is Gone Nananae My Love is Gone Love is Gone, Love is Gone Nimanae My Love is Gone No bathroom, No Solution Life's Vigarful Confusion Itadaru, No No Tension Tiaga, Tiaga Tiaga, Tiaga Tiaga, Tiaga Love is Gone, Love is Gone Nananae My Love is Gone 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 En el mundo se ronda Apple se ronda Hoy te traje de un beso Fono en unos mensaje Y la botona ¿Qualmente no quería? Vole desdra Vole desdra Vole desdra Vole desdra Si te perdas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!